Subiendo, hoy va alto Subiendo, hoy va alto Tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando En la San Sebastián, el cuerpo te la pide Que en la San Sebastián, el cuerpo te la pide Porque es la rica plena, que toca plena libre Porque es la rica plena, que toca plena libre Y yo te lo dije Subiendo, hoy va alto Subiendo, hoy va alto Tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Vengan de Mayagüez, de Ponce y Carolina Vengan de Mayagüez, de Ponce y Carolina Que se active el corillo Y me hagan la rutina Que se active el corillo Y me hagan la rutina con Guillermina Subiendo, voy bajando Subiendo, hoy va alto Tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Vengan de Mayagüez, de Ponce y Carolina Vengan de Mayagüez, de Ponce y Carolina Tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Al compás de mis banderos De mi rumba libre Al compás de mis banderos De mi rumba libre Todo el mundo está gozando Y el vacilón sigue y sigue Todo el mundo está gozando Y el vacilón sigue y sigue, sigue, sigue Voy subiendo, voy bajando Voy subiendo, voy bajando Tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Voy subiendo, voy bajando Voy subiendo, voy bajando Tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!